¡Aquí de las montañas, tiene nuestro amigo marco! En un áudito de morada, se levanta muy temprano para ayudar a su buena mamá. En un día rubin cierra lleva a su corazón una mujer que es así, cruzando el mar a otro país. ¡Aquí de las montañas, no te quiero casar, no te quiero casar, no te quiero casar, ¡ahí quieres mamar! ¡Suscríbete al canal!